ESC Chart, la lista eurovisiva de Eurovisión Sound, con Juanito Ríos. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al ESC Chart de Eurovisión Sound, la lista de Eurovisión que haces tú. Cada semana vota en eurovisionsound.es barra vota por tus favoritas y nosotros, fieles y serviciales, te traeremos tu lista bien preparadita. Recordado una vez más el sistema de votación, vamos a lo que de verdad nos gusta, la música. Arrancamos con el bloque del 20 al 15, ¡vamos allá! ESC Chart, del 20 al 15, 20. Tenemos una nueva entrada, Huberphonic, que llega a nuestra lista con Mad About You 2020. No sé a vosotros, pero a mí me sobra el You. Manel Navarro y Bruno Alves bajan dos posiciones esta semana. Si no creéis que se sigan conformando con los restos, recordad que tenéis que votarle. Un pasito adelante dan a Alice y Amaya, que alcanzan el 18 con su canción El Encuentro. No lo buscamos, pero sucedió. Y ahora, ¿qué hacemos tú y yo? 17 Una caída importante para Samantha Tina. Subman Nesanac baja tres posiciones en tan solo una semana. 16 Sigue la caída en picado de Emma. Su tema latina se queda esta semana en el puesto 16. Me canti per strada, e mi porti dove la paura non c'è. 15 Otro italiano que cae esta semana. Como Emma, Irama baja tres posiciones respecto a la semana pasada con su crep. Dile che tu eri mia, mia, dile che tu eri mia, mia. Y ahora tiene vai con uno que, un po' me asomilla. Esta noche, Cherki, uno que, un po' me asomilla. Del 14 al 10. 14 El terremoto sigue en la lista. Nada más y nada menos que cuatro posiciones pierden Aitana y Marmi con tu foto del DNI. 13 Otra entrada nueva de mano de Ivia Damou y Giorgio Smazzonakis, que nos traen Fotia Mou, Mi Fuego. 12 A contracorriente van Ben y Tam. Parece que el Aleluya surte efecto porque suben una semana más. Escalan tres posiciones. 11 La subida más fuerte La subida más fuerte la protagoniza la búlgara Victoria con su Ugly Cry. No entendemos tanto drama con lo bien que le va. Sube cinco posiciones. 10 La 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 la. Por supuesto, hablamos de Mikolas Josef, que da un pequeño gran paso de un puesto para alcanzar el top 10. La 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 la. Fuck your love. La la la. Baby me a time. La 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 la. Someone be like ya. La. Del 9 al 5. 9 La semana pasada tocó más love, pero esta ha debido ser paradita porque Ani Lorac se mantiene en la misma posición con su tema We Suffer and Love. 8 Otro más que sigue bajando esta semana es Luka Hany con Diamant, que baja dos posiciones. 7 Abandona el top 5, Vicky Bray, del representante de Ucrania en Eurovisión Junior, Alexander Balabanov. 6 No para de subir el vigente ganador Duncan Lorenz, que junto a Armin Van Buren avanza dos puestos con Feel Something. 5 Una bajada importante para el que hace no mucho, era el número uno. Amir desciende tres posiciones, pero consigue agarrarse aún al top 5 con Malumier. ¿Cómo hacer? No puedo descargar mi mirada de ti. No, no, no. Hacer todas esas cosas que no se aprenden. Del 4 al 2. 4 Tres posiciones asciende la diva chipriota Eleni Fureira con su Lairi Roppa, que sigue avanzando con fuerza. Tres Pasito a pasito, pidiendo perdón mejor que pidiendo permiso, avanza la sueca Dotter una posición más esta semana. Otro pasito da también Valentina, que empieza a acechar el primer puesto con este Jimajin, que tanto os gusta. Una semana más estamos cerca del puesto número uno y tenemos que crear tensión. Seguro que los más avispados creéis que sabéis cuál es el número uno, pero puede que estéis equivocados. Efectivamente, para sorpresa de todos, el número uno de esta semana se lo lleva Soleá. Vamos a disfrutar una vez más del temazo de España en Eurovisión Junior. Lo malo de tantas primeras posiciones es que ya no se puede tirar más para adelante. Hasta aquí el IESI Char de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.